Hola, muy buenas tardes y aquí estamos en el video final de la señorita Mari Paredes y Odales Pérez. En lo que es, hicimos una sesión de 9 videos en total con todo tipo de preguntas que tienen que ver con un préstamo. Ya sabes, si se nos quedó alguna pregunta que no hicimos y no respondimos, por favor, estamos abiertos a preguntas, a que nos den ideas de temas o de preguntas que no cubrimos en esta sesión de video, de nuevo video, por favor, estamos abiertos, me pueden mandar mensajitos de texto, me pueden llamar, por Facebook me pueden contactar y aquí estamos, como les digo, abiertos y todas opiniones e ideas son bienvenidas para que lo sepan. Las últimas dos preguntas que nos faltan para cubrir, Mari. La primera es, si alguna persona no tiene dinero, con el dinero completo para los gastos de cierre y down payment, ¿esa persona puede recibir algún regalo de algún familiar? Claro, ambos programas, el FHA y el convencional, permiten que un familiar le dé un regalo a la persona. Hay otras cosas que podemos utilizar, necesito que el cliente me llame para saber qué opciones puedo tener, pero pueden recibir ayuda de diferentes fuentes. Ya saben, si quieren más preguntas o tienen más preguntas de cómo se puede hacer y qué se puede lograr, ustedes lo que tienen que hacer es llamar a Mari Paredes y vamos a decir, como les digo, al final vamos a decir el número de teléfono donde pueden contactarse con ella o si no pueden contactarse con ella porque tal vez está ocupada en ese momento con un cliente, me pueden llamar a mí, me pueden hacer la pregunta y yo con mucho gusto se la paso a Mari. Para que lo sepan, anímense, no tengan pena, que aquí ninguna pregunta es tonta. Y todo lo que, la idea que nosotros queremos, por qué estamos haciendo este tipo de video, es para educarlo a ustedes, para que ustedes aprendan, para que sepan cómo funciona este proceso y que les sea más fácil y más sencillo el proceso de compra de una propiedad. Y estamos aquí para ayudarlos, así que anímense a llamarnos, a llamarla a ella o a llamarla a mí, a quien les sea más fácil comunicarse. Hay muchos, discúlpame, Danis, hay muchos clientes que usualmente me llaman diciendo, no compré hace, no sé, unos seis meses porque me dijeron X, Y o Z. Siempre tienen que ver la opinión de un profesional porque hay muchos programas y dependiendo de las circunstancias de cada persona puedo aplicar diferentes. Y también a veces un banco que no califica, a lo mejor tú lo puedes calificar y contigo puedes comprar. Así que siempre, como tipo los médicos, cuando le dan diagnóstico de una enfermedad, busquen una segunda opinión. Este es el caso, busquen una segunda opinión y aquí tendríamos una segunda opinión muy buena aquella o esa persona porque yo sé que Mari hace una precalificación muy buena y toma todo en consideración. Gracias. Mari, la segunda pregunta. Por nada, Mari, gracias a ti por ayudar tanto a los clientes de nosotros. Mari, ¿se puede agregar a otra persona un préstamo aunque esa persona no vaya a vivir en la propiedad? Claro que sí. Ambos productos lo permiten. La persona puede estar en otro estado, puede estar en California, en Chicago, en Ebrard, vaya. Sí, en cualquier estado. En cualquier estado. Y entonces lo podemos poner en la aplicación de que esa persona va a entrar para ayudar a nuestro comprador a calificar y es totalmente legal y es válido y el banco lo hace. Correcto. Así que ya saben, miren, incluso si tienen un familiar que tiene buen crédito, que tiene un buen ingreso y ustedes necesitan una ayudita para que puedan calificar, para que puedan comprar una propiedad, ya saben, pueden utilizar hasta una persona que no vaya a vivir en la propiedad y lo pueden utilizar y los pueden ayudar a ustedes a comprar esa propiedad. Así es. Mari, vamos, el momento en que le dejas a la persona tu información, tu número de teléfono, ¿dónde ellos te pueden contactar? Bueno, me pueden llamar directamente a mi celular. Mi número es 786-506-0026. Mi oficina está en el Doral, pero usualmente me trato de hablar con el cliente dependiendo de a dónde ellos quieren verse, dónde es más cerca. Usualmente estoy como en tu oficina o en la oficina de algunas personas con las compañías de título que también trabajamos. Entonces, dependiendo de dónde esté, yo me acomodo donde sea lo más conveniente para el cliente. Ya saben que estamos. Muchas gracias, Mari, por compartir todo este tiempo conmigo para ayudar a las personas allá, informarlos, educarlos de cómo funciona este proceso y qué funciona y qué no funciona. Gracias por eso, Mari, y creo que nos vemos en la próxima porque vamos a seguir haciendo más. Hagan preguntas para que hagamos más videos. Claro que sí. Hagan preguntas y denos ideas y sugieran temas de los que pudiéramos hablar. Hasta la próxima. Gracias, Mari, nuevamente. Bye. Los quiero. Hagan preguntas, compartan y denle like al video y aquí ya está, está. Mari Paredes y Odalis Pérez. Hasta luego. Bye.